A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades las que han permitido la captura y judicialización de varios actores criminales, las cifras de homicidios en Cartago aumentaron en el primer semestre de este año en un 33% con relación a los casos ocurridos en el 2023. Mientras que el año pasado, con corte al 30 de junio, se presentaron 60 asesinatos en la ciudad, entre enero y junio de este año ocurrieron 80 casos, es decir, 20 más que en el 2023. De acuerdo con las estadísticas que manejan las autoridades, este año en Cartago ha ocurrido un promedio de 13 asesinatos por mes, lo que lo convierte en uno de los periodos más violentos de los últimos años. Mayo con 17 casos, seguido de junio con 16, fueron los meses más violentos en el primer semestre, mientras que marzo con 7 fue el mes en el que se registraron menos hechos de este tipo. Uno de los casos más graves tuvo lugar el pasado 2 de junio, en el barrio El Rebaño, donde en un homicidio colectivo fallecieron tres jóvenes. A estas preocupantes cifras se sumen también varios casos en los que algunas personas han resultado lesionadas en ataques armados, pero que gracias a la atención médica oportuna han logrado salvar sus vidas. Luego del llamado insistente del gobierno municipal a las autoridades nacionales, se han logrado importantes resultados como la captura o neutralización de varios integrantes de los grupos, los flacos y la nueva generación, quienes, de acuerdo con los organismos de inteligencia, son los principales generadores de estos hechos violentos derivados de la lucha por el control en la comercialización de estupefacientes. El panorama de seguridad en Cartago sigue siendo muy delicado si se tiene en cuenta que hay reportes de varios jóvenes que se encuentran desaparecidos, además de los casos de fleteo y hurtos al sector del comercio cometidos por delincuentes comunes que han ocurrido en los últimos meses. El aumento del pie de fuerza, así como el fortalecimiento de los grupos de investigación y de operaciones especiales, y con la entrada en funcionamiento del circuito de cámaras de seguridad, se espera que la criminalidad comience a descender a partir del segundo semestre.